En la historia y a lo largo del tiempo, se cuenta que los más fuertes son los que sobreviven. Pero son los distintos, los excepcionales, los que dejan su huella en las estrofas del destino. Cada muchos años nacen mentes que desafían las normas, que exploran lo inexplorado. Pero, pocas veces, emergen mentes que son diferentes, que se niegan a ser solo un eco en la sinfonía del tiempo. Y ahora, en este instante fugaz, nos disponemos a ser testigos de una de esas extraordinarias creaciones. En el escenario de la existencia, este sonido crece como una experiencia única. Una manifestación de la creatividad que desafía la rutina y redefine la narrativa musical. Es momento de disfrutar del espectáculo y audio de... Guiados por las estrellas de la innovación y la originalidad, hoy te presentamos al que cambiará la forma de transmitir la música. Que la música de la diferencia comience. Que la música de la diferencia comience.